Música Bueno, nos encontramos en la Reserva Biológica Wilo-Wilo, que es un área bajo protección privada y dentro de la zonificación interna de cómo opera esta reserva, vamos a visitar hoy la zona de conservación, donde se está llevando adelante una restauración ecosistémica en la cual se trabaja con especies en peligro de extinción. Estamos adentro y bueno, aquí hay varias reglas, siendo una de las más importantes, respetar los límites de velocidad y la velocidad que tenemos nosotros determinada para este tipo de caminos internos es de 30 kilómetros por hora. Aquí estamos a 650 metros sobre el nivel medio del mar aproximadamente y subiendo en la parte más alta vamos a estar como a 790 aproximadamente. Aquí tenemos una huella espectacular de puma. Cruzó de allá hacia acá, es un animal bastante grande. Este proyecto tiene como objetivo generar una restauración ecosistémica en esta área protegida bajo protección privada que es Wilo-Wilo. Entonces, el 21 de abril del año 2005, Fundación Wilo-Wilo logra traer a los primeros huemules y comenzar con el semi-cautiverio. Y bueno, el proyecto ha transcurrido a la fecha de forma tal que ha habido reproducción todos los años y ya en la primavera del año 2016 comenzamos a concretar el objetivo principal del proyecto que es comenzar a reintroducir animales al medio silvestre. Bueno, el huemul como especie es un ciervo que es bastante especial en términos de que ocupa una diversidad de ecosistemas para poder existir en el medio silvestre. Indirectamente y directamente estamos beneficiando a otras especies. Por eso que se denomina al huemul como una especie paraguas. Porque su conservación, la protección del huemul, tiene una repercusión positiva en muchas otras especies, incluido el ser humano. El huemul es un cérvido nativo de Chile. Es uno de los más especiales porque es un cérvido que habita los bosques suraustrales de la Patagonia chilena y argentina. El huemul y el pudú flotan bastante bien porque su pelaje es neumático. En el interior del pelo hay un reservorio de aire que como última instancia ellos utilizan, cuando se ven amenazados, se lanzan a los cuerpos de agua. Entonces su pelaje le da una flotabilidad excepcional. Nos encontramos acá en la base huemul, que es la casa de guardaparque principal del proyecto de conservación. ¿Cómo llegaste a trabajar acá? Bueno, mediante el ejército y Fundación Huilo Huilo se hizo un diplomado de protección de aire silvestre. De ahí quedé seleccionado para trabajar acá como guardaparque. ¿Cuánto tiempo ya hay? Tres años y seis meses. ¿Cuál es tu función acá como guardaparque? Mi función es cuidarlo, proteger y cuidar los animales que se encuentran acá dentro de las 60.000 hectáreas. Constantemente se monitorean mediante telemetría a los guanacos y huemules tanto en libertad como en cautiverio. Toda la información que se levanta en el día se digitaliza en estos computadores, pero también se lleva un archivo en papel día a día donde van quedando todos los datos del avistamiento, las coordenadas geográficas y toda esta información después va a nutrir una gran base de datos que nos va a poder permitir hacer estudios de ámbito de hogar, conocer los nichos ecológicos de los huemules y nos va a servir para ver los indicadores de cómo va esta restauración ecosistémica. Nosotros en este momento estamos en el primer centro de reproducción que se hizo el año 2005 para trabajar con huemules aquí en la Reserva Biológica Huilo-Huilo. Y este es un lugar que tiene una superficie de 70 hectáreas y que permite que los huemules sean autónomos y se puedan reproducir y estén en plena libertad, libre de depredadores, de perturbaciones en este ambiente semicontrolado. Sí, hizo un levantamiento de información que fue bien concluyente. El ecosistema estaba bastante sano y la presencia del huemul había sido muy reciente. Entonces, Fundación Huilo-Huilo quiso traer a este habitante de vuelta al territorio y comenzar a trabajar con él con el objeto de poder reintroducirlo. Acá podemos apreciar un macho juvenil que viene saliendo del interior del bosque del semicautiverio. Él se llama Huaychafe. Es un machito hermoso, tiene aproximadamente de 4 para 5 años y le están saliendo sus astas en esta época del año. Sí, y si se fijan en el cuello, tiene un radiocollar. Eso es un radiocollar VHF. En el fondo, ese dispositivo nos permite todos los días que los guardaparques podamos saber si él está en movimiento, si está vivo, si está cerca, si está lejos. Entonces, es una herramienta de apoyo muy, muy importante para el monitoreo diario. Y por afuera este cierre de semicautiverio tiene una cerca de 3 metros de alto que tiene electricidad en la parte superior, en la parte inferior que permite, en el fondo, que no ingresen predadores al interior. Y una cosa muy importante que marca la diferencia es que para ingresar, es decir, cuando los guardaparques ingresan a trabajar con los huemules, a monitorear los huemules, tienen que desinfectarse los pies en los pediluvios para no ingresar agentes patógenos al interior donde están los ejemplares. Primero que todo, si te encuentras con un huemul, hay que darle el espacio. Hay que disfrutar ese momento con mucho respeto. Tómale una foto, disfruta ahí un par de segundos, pero no intentes intervenir con el animal. Son animales muy tranquilos, que ocupan mucho su sentido del oído y el olfato permanentemente, para saber qué está pasando en su entorno. Y cuando sienten peligro, se alejan y se camuflan en la vegetación. De hecho, son bastante territoriales. Entre machos pueden ser muy agresivos, sobre todo en la época de brama, que es la época de celos que ocurre en marzo y abril de cada año. Los antílopes, los caprinos, tienen cachos, que son de queratina como nuestras uñas. En cambio, todos los cérvidos, todos los siervos del mundo, tienen astas que son de hueso y las pierden todos los años. Los huemules han sido capaces de reinsertarse en el medio silvestre y poder evadir a sus predadores naturales, como el zorro gulpeo, como el puma. Y eso nos tiene súper contentos, porque fueron animales nacidos en semi-cautiverio. Pero llevan ya una cantidad de tiempo importante en el medio silvestre, logrando pasar todas esas vallas naturales. Y, lo más bonito de todo, ya nació la primera cría en libertad, lo cual es un indicador súper fuerte. ¿Cuáles son las mayores complicaciones para el huemul? La cacería fustiva, la transmisión de enfermedades de animales domésticos, en este caso, del ganado, caprino, bovino, bovino. Y una problemática que nos afecta mucho en Chile, que es los ataques de perros. Por ejemplo, el huemul evolucionó para poder evadir al puma, que es su predador natural. Entonces, el huemul tiene un excelente olfato y un excelente oído. Y cuando detecta el puma, ¿qué es lo que hace? Se esconde en la vegetación y se camufla y se queda inmóvil. ¿Pero qué ocurre con los perros? Los perros tienen un excelente olfato y son capaces de encontrar al huemul que se está camuflando y se está escondiendo. Los desafíos son lograr establecer poblaciones viables de huemules en el medio silvestre y, por sobre todo, lograr que las personas vuelvan la mirada hacia la naturaleza y pongan en valor el patrimonio natural. El proyecto de reintroducción y manejo de huemules en semicautiverio por un compromiso con el Estado de Chile no puede ser usado con fines turísticos, solo con miras de reproducir los huemules y reinsertarlos al medio silvestre. En el futuro, cuando los huemules anden por la Reserva Nacional Muchecho Juenco o libremente por Huilo Huilo, si alguien se encuentra con uno en forma fortuita, va a ser un regalo a la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!